¿El gas se esta escapando? Saca a todos ¿Se esta escapando el gas? ¿No esta? ¿Se esta escapando el gas? Necesito sacarlos ¿A los niños? ¿Se esta escapando el gas? ¿No vas a salir de este gas? ¿Se esta escapando el gas? ¿No se? ¿Sacan a todos? ¿Se esta escapando el gas? Se está escapando el gas Saquen a todos Se está escapando el gas No, saquen a todos Se está escapando el gas Había alguien ahí Saquen a los de arriba No, no, no